Buenas, buenas amigos, un gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Juan José Sánchez y hoy seguiremos hablando entonces acerca de la anatomía del cuello, específicamente hoy hablaremos acerca de la inervación del cuello, es decir, de los nervios que se encuentran en el cuello. Entonces, esta primera entrega de los nervios del cuello corresponde a la clase del plexo cervical. Entonces, lo primero que tenemos que saber, la manera de bosquejo, es que el plexo no es más que una unión, una red. El plexo de anatomía es una red y los plexos nerviosos que encontramos en el cuerpo se forman siempre por ramas anteriores de los nervios raquidios o de los nervios medulares. ¿Ok? Entonces, específicamente el plexo cervical se me forma por la unión de las ramas anteriores de los cuatro primeros nervios cervicales, es decir, desde C1 hasta C4. Cuando le digo hasta es incluyendo todo lo que hay entre C1 y C4, es decir, C1, C2, C3 y C4. Es distinta a yo decir C1 y C4 que excluyo a C2 y a C3 allí. Entonces, ya saben, ramas anteriores desde C1 hasta C4. Ese plexo cervical lo vamos a dividir en un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. ¿Ok? Aparte de la ubicación, reciben el nombre por la ubicación, también hay diferencias entre ambos plexos, ya que el plexo cervical superficial se va a encargar de darle inervación cutánea al cuello, es decir, una inervación netamente sensitiva. Ella va a estar conformada por cuatro nervios, que son los nervios occipital menor, auricular mayor, nervio cervical transverso y el nervio supraclavicular. Mientras que el plexo cervical profundo es todo lo contrario al superficial, él se encarga de darle inervación motora, es decir, él me mueve al cuello, me inerva los músculos que encontramos en la región anterolateral del cuello. Ahí vamos a encontrar dos grandes estructuras, que es el asa cervical y el nervio frénico. Además, en ese plexo cervical profundo es que me salen las ramas musculares específicas para los músculos del cuello, que van a ser cuatro ramas musculares específicas para el esternocleidomastoideo trapecio, el angular del homóplato, también llamado elevador de la escápula, y el tiroioideo. Y las ramas para dos grupos musculares, que son los tres escalenos y los cuatro músculos prevertebrales. Comencemos entonces con el plexo cervical superficial. Les recuerdo que además de él ser superficial, y por eso recibieron su nombre, él se diferencia del profundo porque el plexo cervical superficial es netamente sensitivo. Son ramas cutáneas, en anatomía es cuando hablamos cutáneas que son ramas que van a la piel, él no se encarga de moverme nada en el cuello, sino que simplemente me inerva la piel. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener sensaciones de dolor en el cuello, de calor, de frío, de calor, cualquier sensación a nivel del cuello. Es por eso que se dice que son ramas sensitivas o lo mismo que en anatomía, es decir, ramas aferentes, o sea, que van hacia el sistema nervioso central llevando información. Entonces, esta rama del plexo cervical superficial, todas están, recuerden que aquí está el esternocleidomastoideo, y posterior a ella, si yo lo secciono, me encuentro a la vena yugular interna. Entonces, estos nervios emergen por detrás o nacen por detrás de la vena yugular interna y obviamente por detrás del esternocleidomastoideo. Por detrás me refiero a profundamente a ellas, a ellas dos, a esas dos estructuras. Entonces, ellas emergen en el cuello, se hacen muy superficiales, justamente en el borde posterior del esternocleidomastoideo, pero específicamente en la parte media, vean, el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. Entonces, va a estar conformado por cuatro ramas. La primera rama, y la más superior y posterior, la vamos a denominar nervio occipital menor. En muchísimas teorías, ustedes van a encontrar este nervio occipital menor con el nombre de rama mastoidea. Entonces, él es el que se va a encargar de darle inervación sensitiva, o sea, cutánea, a lo que es la región lateral de la cabeza, y se dice también que a la cara craneal de la oreja, es decir, la parte de la oreja que me mira hacia el cráneo. Luego tenemos al nervio auricular mayor. Este nervio auricular mayor, he encontrado en muchas teorías como rama auricular posterior. Es lo mismo, tienen que aprenderse los dos nombres. Esta rama auricular posterior, o nervio auricular mayor, me inerva la piel del apófisis mastoide, a pesar de que él no es la rama mastoidea, él es el que teóricamente inerva la apófisis mastoide, a la piel que cubre, a la glándula parótida, y además me ayuda en la inervación sensitiva de ambas caras de la oreja, tanto la craneal como la exocraneal. Luego tenemos al nervio cervical transverso, que él es el único que va en sentido transverso, por eso recibe ese nombre, y me inerva la piel de la cara anterior y lateral del cuello. La piel, no se les olvide. Vean que incluso estos tres nervios, los cuatro, se ponen superficial al platisma del cuello, porque superficial al platisma es que vamos a encontrar la piel. Y después del cervical transverso encontramos el nervio supraclavicular, que a su vez se subdivide en tres ramas, vean, una rama anterior, una rama media y una rama posterior. Entonces ese supraclavicular se encarga de inervarme la piel, que cubre a lo que es la clavícula, lo que es el hombro y la parte más superior de la región pectoral. Vean aquí cómo se dispone superficial al esternocleidomastoideo, superficial a lo que es el trapecio, pero ellas están posterior a lo que es la vena jugular externa. Recuerden que estos nervios también perforan el musculoplatisma para hacerse aún más superficial. Entonces, esta imagen es muy buena, me encanta demasiado, es una imagen del Néter, donde él me muestra ambos plexos cervicales, lo que ven ahí profundamente en rojo, ese es el profundo, no me interesa que lo vean ahorita. Me interesa que vean las ramas superficiales, que son las que están en azul, esas son las ramas cutáneas. Entonces vean ustedes que hay algo muy importante, a pesar de que yo les diga que el plexo cervical se forma por la unión de las ramas anteriores de C1 a C4, no quiere decir que todos los nervios tienen aportación de los cuatro nervios, no. Puede tener aportación nada más de C1 o de C1 y C2, eso ya lo hace parte del plexo cervical, porque C1 y C2 hacen parte del plexo cervical. Es por eso que van a encontrar que los tres primeros nervios, el occipital menor, el auricular mayor y el cervical transverso, fíjense ustedes cómo es una unión de C2 con C3. Y en esa unión de C2 con C3 es que me salen las tres ramas, aquí se ve el auricular, el occipital menor, perdón, aquí se ve el auricular mayor y aquí se ve el nervio cervical transverso. Unión de C2 y C3. Mientras que de la unión de C3 y C4 es que me sale el nervio supraclavicular, pero eso es denominado plexo cervical. Entonces, para que vengan aquí cutáneamente, lo que ven aquí sombreado en negro es el área del cuello que es inervado por el plexo cervical superficial. Las otras partes de la cara no vienen estos nervios a la materia, lo que no importa es explicarles la inervación entonces del cuello. Vamos a pasar entonces al plexo cervical profundo. Les recuerdo que él es netamente motor, a diferencia del superficial, que era sensitivo. Lo motor en anatomía también se le llama inervación eferente. Entonces, lo sensitivo es aferente y lo motor es eferente. Entonces, él va a estar conformado por dos grandes estructuras y un grupo de ramas que son musculares. Esas dos grandes estructuras, les voy a empezar hablando primero del asa cervical. Les se llama asa porque vean que tienen la forma de una asa, de una taza. Esa asa cervical va a estar conformada por dos raíces. Una raíz superior, que es la unión de C1 y C2, vean, se unen y forman la raíz superior, que también se le llama rama descendente del hipogloso. Ya les voy a explicar por qué, a pesar de que es un nombre que está mal dicho, se le llama así. Mientras que la raíz inferior es la unión, vean, de C3 y de C2. Ambas raíces, la inferior y la superior, se unen. Ya saben que la superior se le llama descendente del hipogloso y la inferior se le llama descendente cervical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean que C1 y C2 se unen, aquí se ve, y forman una rama que se une al nervio hipogloso, que es el duodécimo par craneal, el 12, aquí lo ven. Y después se separa esa raíz cervical, esa raíz superior, y es la que me forma la asa cervical. De manera que no es el hipogloso quien me va a formar la raíz superior de la asa cervical. Es C1 y C2, solamente que se unieron al hipogloso, o sea, juntos pero no revueltos, se unieron, y después se desprendieron, se separaron las mismas fibras de C1 y C2 completicas. Mientras que la raíz inferior, sí, bueno, solamente es la unión de C2 y de C3. Bien, por eso es que se dice que la asa cervical, entonces, está formada desde C1 hasta C3, incluyendo entonces a C2. Ese asa cervical me va a inervar a todos los músculos infrayoideos, excepto uno, que es súper importante ese excepto. Entonces, ¿a quién va a inervar? Vean que inerva a los dos vientres del músculo homoyoideo. Me inerva también al externo cleidoideo y al externo tiroideo, pero al tiroideo, no. ¿Quién me va a inervar al tiroideo? Vean aquí, una rama unida de C1 y C2, se une también al hipogloso, aquí sale la raíz superior del asa cervical y vean que hay otro grupo de ramas que sigue, y luego se separa y me inerva al tiroideo. De manera que el tiroideo también es inervado por el pleso cervical profundo, pero no por el asa cervical, sino que es directamente inervado por una rama de C1 y C2, directamente rama de C1 y C2, ¿ok? Entonces, hay muchos libros que dicen que el tiroideo está inervado por el nervio hipogloso, por eso está malo. Lo que pasa es que antes, cuando no se tenían los estudios de electromiografía, los grandes anatomistas veían que del hipogloso se desprendía la rama para el tiroideo, y obviamente ellos dijeron en ese momento que lo inervaba el hipogloso, pero hoy en día se sabe que no, que es la rama anterior de C1 y rama anterior de C2, ¿ok? Vean aquí el asa cervical, que es una estructura que está superficial al paquete neurovascular del cuello, de hecho está por fuera incluso de la vaina carotidia, lo que pasa es que en esta imagen está diseccionada la vaina carotidia, ahí se ven sus ramas para los músculos infrayoideos, y aquí en esta visión lateral, igualmente se ve la unión de C2 y C3 formando la raíz inferior, y aquí arriba se ve el hipogloso y se ve como le está dando la raíz superior, se unen y me hacen el asa que va entonces para el tiroideo, para el externo cleidoideo y para el externo tiroideo, ¿ok? Para el externo tiroideo, perdón. Y aquí se ve la raíz que viene saliendo del hipogloso, que ya saben que no es el hipogloso, que es la que me inerva al tiroideo. Y luego vamos a tener lo que es el nervio frénico, frénico en anatomía significa diafragma, ¿ok? Entonces el nervio frénico está formado por las ramas anteriores de C3, C4 y C5, se dice que la mayor aportación es de C4, es el nervio que más aporta ramas al nervio frénico, y menor aportación de C3, mientras que C5 es accesorio, en anatomía accesorio significa que a veces está, y a veces no está, en algunas personas solamente formadas por C3 y C4 entonces, y en algunas personas C3, C4 y C5, por eso es que se dice que la aportación de C5 es accesorio. Entonces este nervio frénico, una vez que emerge, él siempre, su relación anatómica más importante es que siempre está por delante del escaleno anterior. Una vez que él desciene, él se pone por detrás de lo que es la mena subclavia y penetra el tórax. ¿Por qué? Porque su función es inervar al diafragma, no inerva nada en el cuello, pero simplemente nace en el cuello, por eso es que hay que darlo en el contenido del cuello. Entonces él penetra el tórax, y él tiene uno de los pocos nervios del cuello que es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque él me inerva sensitivamente las cerosas del tórax y del abdomen. ¿Qué son las cerosas? Bueno, vean que él se mete entre lo que es la pleura parietal y el pericardio parietal. Entonces se mete entre esas dos estructuras y me inerva sensitivamente al pericardio y me inerva sensitivamente a la pleura. Luego viene, llega el diafragma que es su fin, inerva al diafragma motoramente porque es el que lo mueve y después que me inerva el diafragma motoramente lo perfora y me inerva sensitivamente a la membrana cerosa del abdomen, que es el peritoneo. De manera para que no se les olvide la hemotecnia, me inerva las tres P. ¿Qué son las tres P? Pleura, pericardio y peritoneo. Además de eso, las fibras motoras van para el diafragma, ya saben. Véanlo aquí entonces nuevamente, la unión de C5, C4 y C3 me forma lo que es el nervio frénico que perfora el tórax y esta membrana que ven aquí grisácea, esa es justamente la pleura parietal. Siempre por delante, cabalgando a lo que es el músculo escaleno anterior. Entonces, ya vimos el plezo cervical superficial con sus ramas, vimos el plexo cervical profundo, les dije que estaba formado por dos grandes estructuras, que es el asa cervical y nervio frénico que les expliqué, y él además de eso, las ramas musculares, que son las ramas que van directamente a los otros músculos del cuello que no les nombré. A manera de resumen, esos músculos van a ser la rama anterior de C2 y C3 unida al undécimo par craneal, que es el accesorio, van para el esternocleidomastoideo. C3 y C4, ramas anteriores, para el trapecio angular del homóplato y a los escalenos. En algunos libros sostienen que los escalenos están inervados también por sus fibras de C5 y C6. Luego, todos los músculos prevertebrales, que son cuatro, están inervados por todo el plezo cervical, es decir, rama anterior de C1, este I no está bien, es hasta C4. Y significaría que es nada más C1 y C4. Y hasta C4 significa que C1, C2, C3 y C4. Es hasta C4. Todos los infravideos, como les dije, por el lazo cervical, que es de C1 a C3, excepto el tiroideo, que es inervado por ramas anteriores directas de C1 y C2. Y el nervio frénico, me inerva el diafragma, y formaba raíces desde C3 hasta C5, o AC5, es decir, incluyen a C4. ¿Ok? Entonces, bueno amigos, espero que les haya servido mucho el video, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, y compartirlo, suscríbanse, para que puedan ver más videos como estos, y no olviden seguirme en Instagram, en arroba juanpizosanchez1315. Muchísimas gracias nuevamente por su atención, y nos vemos en un próximo video. Chau.